Hola que tal, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de Ovaciones TV, hoy es martes 10 de marzo, yo soy Mario Espinosa, vamos a conocer la información más importante acontecida hasta el momento. Y tenemos información acerca de la visita del presidente francés Nicolás Sarkozy a nuestro país y es que al parecer su posición es clara y precisa. Quiere llevarse a la secuestradora Florence Cases. Aunque lo negó la mayor parte del tiempo, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, aceptó que solicitó a su homólogo mexicano Felipe Calderón la repatriación de la secuestradora Florence Cases. El mandatario Gallo informó que acordó con Calderón inconformar una comisión bilateral que analizará la posibilidad jurídica de repatriación de Cases vinculada con la banda Lo Zodíaco, de su novio Israel Vallarte y condenada a 60 años de prisión. Y aunque Calderón aseguró que en México nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición social, económica o nacionalidad, y que le preocupa la eventual liberación de la francesa en su país, prácticamente dio esperanzas al conformar dicha comisión. Sarkozy indicó que Cases le comunicó por teléfono que pedirá su traslado a Francia de acuerdo con el Tratado de Estrasburgo. En una de estas cláusulas se reserva, Francia se reserva el derecho de revocar, modificar, reducir o incluso cancelar las sentencias de los franceses condenados en otros países que se han trasladado a una de sus cárceles. Y como siempre, las reacciones no se han hecho esperar. El empresario Alejandro Martí llamó al gobierno federal a rechazar la extradición de la secuestradora Florenca Cés a Francia, a pesar de las influencias de alto nivel porque sería un golpe moral contra la sociedad mexicana. En un comunicado, la Fundación Súmate a México SOS, creada por Martí, exhortó no a la extradición de la secuestradora francesa. Martí advirtió que se corre el riesgo de que una vez en su país su sentencia puede ser reducida o, en el peor de los casos, alcance la libertad para confianza. En tanto, políticos del PRD, PRI y PSD consideraron que sería un error si México concede la extradición de Cases y pidieron que cumpla su condena en México. Señalaron que para Sarkozy es un asunto de carácter político porque solo quiere ganar popularidad en Francia con este caso. Y en el lamentable caso del asesinato del topógrafo Daniel Barrera en el circuito interior, ya se tienen algunos avances y es que se han dado a conocer los rostros de dos de los tres asesinos. La Procuraduría Capitalina identificó al homicida del topógrafo Daniel Barrera y a otra persona quienes están prófugos, por lo que la dependencia enviará una alerta a la Policía Federal Preventiva y al Instituto Nacional de Migración por si estos sujetos intentan salir del país. Se trata de Pedro Robles Altamirano, el mandis de 40 años, quien estuvo preso en 1996 en el reclusorio sur por el delito de robo calificado, pero obtuvo su preliberación. Este fue señalado como la persona que accionó el arma de fuego y privó de la vida al topógrafo. Además, Sergio Peñaflor Alejo, el checho de 31 años, quien estuvo preso en el reclusorio norte en 1997 por delitos contra la salud y presuntamente se dedicaba al narcomenudeo y es señalado como la persona que agredió con el bate de béisbol a los trabajadores del circuito interior, luego de que culparon a la víctima del congestionamiento bien que se generó por las obras de reencarpetamiento. Vámonos rápidamente, un corte, no se vaya. Ya, regresemos. Ahora sí llegaron las noticias. En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, que no supo encontrar. Sí, vino Sarkozy por secuestradora, solicita la repatriación de Florence. Además, tiene rostro asesinos del topógrafo, el lamentable caso de esta persona asesinada en el circuito interior. Todo esto en la página 8. Asimismo, caen 58 narcos en unos 15 años, entre ellos la detención más importante del Caibil, esto en Tijuana. Y finalmente, en noticias internacionales, rompe Obama con Bush. Recuerde, este y más información, el día de hoy, innovaciones. Y conozcamos el termómetro, ovaciones. A la alza, el gobierno del Distrito Federal, que ayer recibió una distinción internacional por su trabajo en favor de los no fumadores. El reconocimiento es más que justo si se toma en cuenta que esta política ha sido férreamente atacada desde diferentes flancos. A la baja, el presidente francés Nicolás Sarkozy, por el viraje que dio en torno al caso de su conciudadana Florence Cases, sentenciada a 60 años de cárcel bajo cargos de secuestro, ayer por la mañana dijo que respetaba las decisiones de la justicia mexicana. Por la tarde, cambió su posición y pidió la repatriación de la joven. En síntesis, se la quiere llevar, aunque violente, las leyes de nuestro país. Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo, en los noticieros matutinos y vespertino de Ovaciones TV. Y esta vez elementos del ejército mexicano en Tijuana acudieron a una fiesta de 15 años, pero no, no fueron a divertirse. Fueron a hacer la detención de Ángel Jacome, el Caibil o el Jacome, operador de Teodoro García. El ejército mexicano detuvo a 58 personas, entre ellos a un lugarteniente de El Teo, y a policías y expolicías en una fiesta de 15 años en Tijuana, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los detenidos está Ángel Jacome Gamboa, el Caibil o el Jacome, lugarteniente de Teodoro García Cimental, el Teo. También fueron arrestados dos policías estatales en activo y un policía municipal, y Bartolo Jacome Gamboa, de 18 años, hermano del Caibil. Hacer información más importante hasta el momento. Recuerde mantenerse bien informado en la segunda emisión de Noticias con Ayram García. A mí no me resta más que como siempre agradecerle nuevamente su atención. Yo soy Mario Espinosa, hasta la próxima.